¡Suscríbete! Vio Iván, ¿no era? Sí Hay un señor rubio Fue, fue, fue Que van a hacer las 11 horas así Y lo quiere ayudar Ese ramal, el rubio, ¿cuál otro? Proposición de negocio Si le han profesado ¿Qué va a hacer usted con el propio rubio? Una empresa, montar una empresa, un negocio ¿Quién más va a montar? ¿Con ella? Muere En ese viaje muere con ella No más de lo que haces Agárrala ¿Esta mujer a usted le sirvió de buena? Me sirvió de buena mierda Entonces, ¿qué va a hacer? Toca eliminarla Listo, Sensei